Cajeo, sí, Dios, gracias por eso. ¡Ay, qué bonito se siente leer todos sus mensajes hermosos! Muchas gracias. Ando muy contenta. Estamos grabando los promos. Muy divertida porque es un día en el que nos relajamos, porque no hay texto, porque no hay emociones, más que mostrar efectivamente cómo son los personajes, pero de una manera muy sencilla y se hace muy divertido el día. Igualmente, Yomari, muchos besos. Espero verte pronto, que también vengan a hacer un especial de nosotros. Hay que decirles. ¡Hola, Cris! Hace tiempo no te saludo, querida Cris. Muchas gracias. Este color azul eléctrico está bien padre. Es que nuestra diseñadora es muy, muy buena. De verdad que han hecho un trabajo. También podrían ser para los cubrebocas, pero en esta historia no hay COVID. Hola, Mavi. Si es temprano todavía para ti, qué bueno que te puedas conectar, saludar. Ay, ¿por qué me dice que tiene tan mala señal esto? ¿Les gusta mi cabello? Yo también. Lo amo. Extrañaba mucho andar de morena y tenía muchas ganas de pintármelo así como para andar por la vida, pero dije, no, mejor hay que esperar a tener trabajo y un proyecto y un personaje lo merezca, porque no es cualquier cosa pintarse el pelo y después te colorar y así. Muchos besos a República Dominicana, a Perú. Oigan, ¿qué tal? Hablando de tantos países. ¿Qué tal? ¿Qué ganó México? Mis Universo, qué belleza. Muchas felicidades. La verdad es que qué orgullo. Todas estaban divinas. Qué onda con sus vestidos. Qué cosa más espectacular. Muy inspirador para los peces. No sé si se escuchó. ¡Guau! Todavía no termina. El trueno. Oh, my God. Se está cayendo el cielo, mundo. Qué miedo. Y nosotros tenemos que seguir grabando. Es lo más difícil de pronto de este momento. Estas grabaciones. El clima. Hola, Navecoa. ¿Cuánto tiempo? Qué gusto. Hubiera sido una buena candidata. ¿Para qué? ¿Para qué, Mariamu? ¿Para qué? Ah, para Mis Universo. Ay, gracias. Gracias. Nada más me faltan como 40 centímetros, digamos. Pero gracias. Qué honor. Sería hermoso poder representar a México. Sí. Mi mamá fue Miss Francia. Sí. Sí. Ese día, de hecho, me acordé mucho de ella. Estaba viendo Mis Universo con René, que es la mejor amiga de mi abuela. Tiene 92. La mejor amiga de mi abuela es la mejor amiga de mi abuela. Y, pues, ella vive con nosotros. Entonces, lo estábamos. Y, pues, William, besos, William. Ajá. Y yo también te quiero, Iván. Este, no hay una fecha todavía confirmada para Univisión. Tengo entendido que en México 12 de julio. Pero para Univisión todavía no. Espero que no sea demasiado después, porque si no, los spoilers entre México y Estados Unidos no están nada chidos. Pero bueno. Este, espero que igual la vean. Muchos besos a España. Ay, ya están entrando esos mensajes. Qué bueno. Saludos desde Colombia a Medellín. Muchos besos. Mucho amor, mucho amor, mucha paz para ustedes. Sí, por favor. Con el color negro y con el color de este traje te ganaste el premio de Teresa. Cierto. Cierto. Teresa también usaba algo así, ¿verdad? Sí, es cierto. Ah, cuando me gané el premio de los premios TV y novelas. Ay, que me traiga suerte. Que me traiga suerte. Sí, bueno. Pero acuérdense que el que está haciendo ganar es el rey. Así que muchos besos y muchas felicidades a todos. Gracias a todos. ¿Qué dices, Mariamu? ¿Que para Julio qué? Te vas a ir de vacaciones y no te quieres perder ni un capítulo. Bueno, Mariamu, espero que hagas FaceTime con alguien y así. Gracias. 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 Almendras con chile. Sí. Y para más tarde, un yogur. Porque si no me adelgazo y no está chido No, no, no Hay que ser saludables De Yaguachi, Ecuador Y Dan, muchos besos hasta Israel Espero también ahí llegue paz para todos ustedes Ay, Amaya, qué gusto leerte, querida Te extraño, gracias a Dios ya no hay pandemia de la cual tanto hablar Pero extraño, aunque te veo siempre, tus posts me encantan Eres muy talentosa, amiga Sigan a Amaya Fitness O varios Así tienen un adelanto de los promos Espero poderlo hacer, no sé, vamos a ver Y si no, se conectan a través de la cuenta de Vencer el Pasado Y tal vez lo hagamos allí ¿Les late? Besos, Amy Style Boyer, qué bueno que volviste, querida Te extrañé, te extrañé mucho Espero que tengas mucho trabajo ahorita que vienen muchos looks de Renata Muy padres Provechito Ay, están entrando los mensajes de hace rato Ok, qué tarde va esto Bueno, pues espero poder hacer un en vivo con mejor señal Porque estos mensajes venían muy lentos